¿Cuál es el balance de los rivales de Mazatlán? Nos da un balance muy positivo, entendiendo que es solamente el inicio, sosteniendo fundamentalmente la mesura de que son dos muy buenos partidos, pero que todavía, como bien vos decís, quedan muchísimos caminos por delante. Chequea mi conferencia gratis en Franja Play.